Comenzamos con el ciclo apuntado a directivos de escuelas, a directivos de instituciones. Durante la jornada de la Feria del Libro vamos a estar hablando con distintos referentes a cargo de colegios, a cargo de instituciones educativas. En este caso tenemos a dos referentes de instituciones que están asociadas al deporte. Por un lado está Facundo Alcaraz, que es del Instituto Educativo Ferrocarril Oeste, y María Español, del Instituto River Play, del River Dar. Gracias a los dos por acompañarnos en este encuentro en el auditorio de TICMAS. La gran problemática que se aborda desde un instituto deportivo es cómo sostener la educación de aquellos estudiantes que son de alto rendimiento, que son deportistas de alto rendimiento, como dice el River Dar. Y quería preguntarles, si quieren que arranquemos por el costado educativo, después vemos hacia dónde vamos, pero arrancando por ese lado, es cómo hacemos para darles una propuesta educativa a esos chicos para que no abandonen el colegio. Lo único que voy a decir, como nota al pie, es que estuvo acá Manuel Vidal el sábado y él hablaba de los proyectos que llevaban ustedes adelante, también el de San Lorenzo de Almagro, que también está llevando eso. Y claro, él decía, muchos chicos que empiezan a jugar un deporte, cualquier deporte, empiezan y por ahí abandonan el estudio, pero no todos llegan a la primera de un club o a una disciplina olímpica. Por lo tanto, nos pareció que esa pregunta, mientras hablábamos acá en el equipo, nos pareció que era la pregunta como para empezar, cómo hacer para que no pierdan ese entusiasmo en el estudio. Bueno, arranco yo. En nuestro caso, nosotros tenemos deportistas de alto rendimiento que tienen una complejidad respecto del cumplimiento, sobre todo, de los términos formales de la escolaridad. En el caso de River, los jugadores no tienen un problema puntual de aprendizaje. Entonces, lo que se armó es una certificación para deportistas de alto rendimiento que tiende a completar su formación deportiva. La idea no es que compita, sino que la complemente. No solo que transite en su secundaria, sino que esa escolaridad, esa educación que están transitando, tenga el foco en completar lo que ellos quieren, que ya eligieron. Son adolescentes que tienen claro hacia dónde van y completar esa formación. Entonces, desde ese lado, desde el que nos proponemos, intentamos motivarlos, cautivarlos y acompañarlos. Por un lado eso y por otro la modalidad. En el caso nuestro, tenemos un modelo que los acompaña, que es flexible, que acompaña sus horarios, que acompaña sus viajes, que acompaña sus tiempos. Entonces, desde esos dos lugares, lo que buscamos es no solo evitar el abandono, sino al contrario, motivarlos y entusiasmarlos para que complementen su formación deportiva. Bueno, y en nuestro caso, a ver, estamos en un estadio todavía quizás previo, porque el instituto recién este año está completando su séptimo grado. Estamos completando la primaria y ya de cara, digamos, a abrir la secundaria. Y bueno, esta temática es algo que pensamos siempre, justamente porque, bueno, cómo podemos acompañar a estos estudiantes que a su vez quizás su vida gira en torno al deporte y no tanto a la educación formal, digamos, como por ahí sería en otros casos. Entonces, desde ese lado es un poco que pensamos la propuesta. A ver, desde la primaria, donde tenemos ya muchos estudiantes y cada vez son más los que se encuentran federados, lo que vamos haciendo también es volver la mirada hacia la parte curricular, hacia lo pedagógico y darle valor. Entonces, por un lado, un plan de estudios que acompañe, ¿no es cierto?, la posibilidad que tienen los chicos y las chicas de poder hacer su deporte, su disciplina, cumplir, porque la realidad es que se los exige muchísimo, ¿no es cierto?, también. Y, por otro lado, prestarle atención al estudio y decir, bueno, vale la pena también estudiar, necesito de este estudio para poder progresar, para poder rendir mejor, para después poder hablar también con conocimiento. Es decir, la cultura general influye muchísimo en todo lo que tiene que ver con el deporte. Entonces, bueno, desde ese lado es que también vamos pensando la propuesta que complemente, ¿no?, el deporte y, bueno, también abriendo un poco las puertas al mundo no solamente deportivo, sino al idioma, al arte, ¿sí? En las escuelas como nosotros le damos mucha importancia a toda la rama artística y así ir complementando la propuesta de lo deportivo también. Y, por otro lado, desde la parte académica, siempre el enfoque nuestro está puesto en que esté orientado hacia la educación física. Entonces, que la relación con el deporte sea en la escuela, desde el enfoque de la educación física y no tanto del rendimiento, ¿no? Siempre estamos hablando en la primaria. Y, bueno, desde ese lado, después también complementar con la parte del club, que ya se encarga, ¿sí?, de la parte ya más de la disciplina deportiva específicamente. ¿Cuántas horas se les permite a los chicos, se les propone, mejor dicho, a los chicos, horas de estudio? Me imagino que la parte deportiva es una parte fundamental en su trabajo, pero ¿cuántas horas de estudio tienen? En el colegio habitual son seis horas, más o menos, ¿no? Digamos, en primaria pueden ser una hora menos, una hora más en este año, pero más o menos son seis, siete horas habituales. Y en un chico que está como deportista de alto rendimiento, ¿cuánto tiempo está frente a una clase? Bueno, por lo pronto nosotros tenemos nivel secundario, con lo cual hay una parte de lo que los chicos aprenden y desarrollan en su entrenamiento deportivo, que es parte de su formación secundaria y nosotros acreditamos esos saberes. Entonces, el profesor de educación física, digamos, va y acompaña a los deportistas, en este caso los nuestros futbolistas, en su entrenamiento y acredita los saberes que ellos sí aprenden. Estos chicos entrenan muchísimas horas y eso es aprendizaje, tienen aprendizaje. Esas horas que están, que son, en el caso de River, por la mañana muchas horas, es parte de la formación. Después ellos vuelven y tienen su horario de la tarde, que es de dos a seis, y que no es que están en clase, sino que están, nuestro modelo es un modelo que está en la nube, donde ellos van realizando de manera personalizada, cada uno y autónoma su plan de aprendizaje y el docente guía los acompaña. Esto permite que, si bien están de dos a seis de manera presencial, si los chicos viajan, continúan, no hay días de clases que no ocurren porque viajaron, porque tienen un partido. Esto les permite, la tecnología hoy les está permitiendo continuar con su proceso de aprendizaje, más allá del espacio, de las horas reales y tangibles en que están presencial en el aula. Voy a sumar algo a lo que decía María, en algún momento hablando con la gente de River, nos decía, pienso en el instituto, no solamente en la parte de RiverDAR, en el instituto, que se perdían por ahí hasta 20 días de clases en el año por los partidos de la selección, de la Libertadores, partidos en tres semanas, y que desde que empezaron a desarrollar la tecnología para estudiar a distancia, esos 20 días ya se dejaron de perder. ¿Y en el caso de ustedes? Bueno, en nuestro caso, a ver, la propuesta es por la mañana, está toda la carga curricular de las clases, que son 32 horas cátedra, vamos a ponerlo en 25 horas reloj. Y después, por otro lado, lo que hicimos fue, a ver, estamos en la etapa fundacional todavía, del proyecto educativo, por lo tanto lo vamos evaluando y vamos tratando de responder a la necesidad que vemos en nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, para este año, lo que hicimos fue dar tres tardes relacionadas con la educación física, que realmente es donde está el interés de la mayoría de nuestros estudiantes, y concentrar dos tardes más con algunas materias que van complementando la propuesta de la mañana, intensificando arte, intensificando música, bueno, todo lo que tiene que ver con tecnología, con ESI, que también lo encontramos como un espacio fundamental, digamos, más allá de que la propuesta es transversal, poder también sistematizar este espacio, y bueno, de esta manera es como vamos complementando obviamente la propuesta. ¿Y cómo es el perfil del estudiante que a ustedes les gustaría que termine el secundario? Más allá de ser un deportista exitoso o que pueda desenvolverse como tal, ¿cómo les gustaría a ustedes pensar al estudiante en su integralidad? Bueno, como un estudiante que, primero, que respeta su entorno, su ambiente, que trabaja en equipo, que crece, que sabe que crece con los demás, más allá de la competencia, que es algo que nos marca, creo que somos instituciones que estamos marcadas por la competencia, sin embargo, bueno, justamente, que aprendemos a competir en un buen sentido, que tiene las herramientas obviamente necesarias, las habilidades, las competencias que se fueron generando en todos los niveles educativos, de inicial, primaria y secundaria, y que puede representar también las distintas instituciones en las que se desenvuelva íntegramente, no solamente desde lo académico y lo deportivo, sino en una forma integral. Bueno, creo que son valores que todos queremos en nuestros jugadores. Nosotros apuntamos a que los chicos desarrollen una gran autonomía, son chicos que a los 18 ya, digamos, pueden estar en el mundo laboral, con lo cual la autonomía... Incluso antes, ¿no? Sí, la capacidad de desenvolverse en términos de comunicación, para nosotros es muy importante, que puedan expresarse de distintas maneras correctamente, que puedan ser precisos en lo que gestionan, que tengan un pensamiento lógico-matemático desarrollado, porque eso colabora con su rendimiento dentro de la cancha. Tenemos una creencia férrea de que las neurociencias y el deporte van a relacionarse y fomentar y generar. River tiene una cultura en este sentido. Entonces, desde lo educativo fomentamos también eso. La idea es que estos chicos desarrollen esa autonomía, que puedan obviamente trabajar, ser colaborativos, y eso lo desarrollan con un deporte en equipo. Así que apuntamos sobre todo a esas que tengan una conciencia digital, todo nuestro modelo está basado en la nube, y nos basamos en las herramientas tecnológicas para poder fomentar estas cosas. La autonomía, la colaboración, la diversidad, lo personalizado, y la autonomía desde la organización hasta el aprendizaje autónomo. Esos son los valores que tratamos de apoyar y de fomentar en los deportistas que manejamos. ¿En qué momento se dieron cuenta de la importancia de la educación? Digo, son dos instituciones que son centenarias ambas. El Instituto River Plate es un instituto de hace muchos años. El Instituto Ferro es un instituto... Digo, Ferro en sí, desde siempre tenía el mente sana, el cuerpo sano. Digo, siempre estuvieron ahí. Pero ¿en qué momento ustedes vieron el valor de la educación en sus estudiantes y en sus deportistas? Yo creo que River Plate tiene una trayectoria enorme en eso. El Instituto River Plate se creó con la finalidad de educar, darle respuesta a la necesidad de educar a sus deportistas. El instituto después fue creciendo. Y hoy con esta certificación de deportistas de alto rendimiento, nosotros es una secundaria con una modalidad en educación física, con una certificación para deportistas de alto rendimiento. Estamos volviendo a la fuente de lo que fue el origen del Instituto River Plate, que tiene que ver con acompañar en la formación a estos deportistas de manera integral. Con lo cual, y creo que desde nuestro entrenador, River Plate tiene una gran trayectoria y le da muchísima importancia. No es negociable en River Plate la educación. Y demuestra con acciones concretas la importancia que tiene. Y parte de eso es este modelo River Dar que hoy atiende a todos estos jugadores que están desarrollándose en este modelo novedoso. Bueno, y en nuestro caso, Ferro hace muchos años que abrió las puertas de lo que fue el trencito verde, el jardín, que primero funcionó en la sede. Hoy están las fundadoras también del proyecto educativo acompañándonos. Y bueno, por diversos motivos, fue un proyecto que no pudo crecer en su momento. Y bueno, ya en el año 2015, el club vuelve a apostar a un proyecto de educación formal. Y la realidad es que, bueno, es parte también, digamos, Ferro, es conocido como un club con fútbol y no un club de fútbol. Y siempre se caracterizó justamente por las escuelas y por tener además un instituto terciario también, que es el Instituto del Deporte. Entonces, faltaba, digamos, para terminar de complementar la parte, digamos, educativa formal. Y así es como vuelve a surgir el Instituto Educativo, ya con una proyección de inicial, primaria y secundaria, donde, bueno, justamente podamos dar respuesta y acompañar a todos los socios y las socias, digamos, que siguen confiando también en el club y que no solamente lo eligen para desarrollarse, digamos, en lo deportivo y en lo comunitario, en lo social, sino también para que sus hijos y sus hijas se formen en un proyecto educativo. Hablas del club con fútbol y pienso que Ferro es un club particularmente muy compenetrado con la comunidad. O sea, a título personal puedo contar que mi hija hizo hockey en Ferro, porque la madre vivía del otro lado de Avellaneda. Así que es un club que está complementado con el barrio. Y me da para preguntarle a los dos justamente eso. ¿Cómo es la relación del instituto, ya no con el deporte, sino con la comunidad que lo rodea? Bueno, a ver, del instituto. Vamos a hablar del instituto y no del club. Bueno, está creciendo. Y todavía nos pasa, por ejemplo, el año pasado estábamos de excursión en el Congreso y me frenaron dos veces. Íbamos con, obviamente, con la cambera, no con el escudo. Y dos veces nos dicen, ¿son de Ferro? Sí. ¿Y Ferro tiene escuela? Dice, yo vivo a una cuadra. Digo, el cartel es enorme, ¿eh? Pero, bueno, sin embargo, todavía, digamos, se está instalando. A ver, es un barrio donde tenemos muchas instituciones educativas tradicionales de muchos años. Y, bueno, es construir también un proyecto distinto, nuevo. Y, bueno, conectar, ¿no es cierto?, con el barrio desde ese lado. Así que es todo un trabajo todavía muy fuerte y profundo el que se está haciendo para dar a conocer el instituto, la propuesta. A ver, está lleno, no es que uno dice, tenemos muchas vacantes. No, la realidad es que el instituto está completo. Ahora, el desafío también es llegar al barrio justamente desde ese otro lado, ¿no es cierto?, y terminar de instalarnos como institución educativa dentro de lo que es la comunidad del barrio. Bueno, en el caso, no voy a hablar del instituto, sino de Riverdar, que es nuestra matrícula. Nuestros jugadores, es una matrícula muy federal. Nosotros tenemos jugadores cuyo origen es de todos los rincones de nuestro país. Con lo cual... Cuando uno escucha los apodos de los jugadores, siempre vienen dados por el lugar de origen y son muy pocos los porteños, ¿no? Tenemos, no tengo clara la estadística, pero tenemos de todos los rincones del país representados en nuestra matrícula, lo cual es un desafío enorme. Cada uno llega al club con su trayectoria educativa, que es la que tratamos de abordar. Y dentro de Riverdar, nosotros tenemos nuestra propuesta, incluye convertirlos en ciudadanos del mundo, que puedan ser embajadores de nuestro país y principalmente de nuestra ciudad. Con lo cual, hacen salidas a recorrer nuestra ciudad, salidas educativas que permiten a estos chicos que tienen un origen federal, conocerla y transitar experiencias dentro de la gama enorme que ofrece nuestra ciudad, como teatros, la planta de reciclaje, museos. O sea, ellos van saliendo para convertirse en embajadores de nuestro país y de nuestra ciudad puntualmente. Les hago la última pregunta, les agradezco muchísimo el tiempo. ¿De qué manera le dicen a un chico que quiere hacer deportes, que quiere convertirse en un deportista de alto rendimiento, venía a estudiar acá? ¿Cuál es la forma en la que habría que reconocer la vocación de ese chico que quiere ser deportista y que no quiere dejar de estudiar? Bueno, nosotros que estamos todos los días con los chicos y te preguntan, ¿viste? ¿Y esto para qué me va a servir? Yo siempre les digo, haces abdominales y el sábado en la mitad de la cancha no parás el partido, decís, pará que voy a hacer abdominales. Es como, digo, a la mañana entrenan el cuerpo y a la tarde entrenan la cabeza. Y estamos convencidos, River, que la educación y esta formación que les estamos dando repercute en su rendimiento como deportistas. Sí, nosotros también, digamos, es apostar y demostrarles que la apuesta no es solamente en lo deportivo, sino también en lo académico y que es redundante, ¿no? Pero como que esto también nos hace más y mejores y que no es lo mismo, no da igual en este sentido decir, bueno, estudiemos porque vale la pena, porque es importante para vos, porque necesitas conocer todo esto. No importa, no nos preguntemos tanto, sino hagámoslo, lo hacemos juntos, te acompañamos y vamos a poder. Entonces, desde ese lado es un poco también demostrarles la importancia que tiene en la vida cotidiana, el estudiar, el esforzarse, porque, bueno, también es eso, ¿no? Es esforzarse y eso tiene un sentido en sí mismo, más allá, digamos, del contenido que tengamos que trabajar. Es justamente esto, vale la pena, lo podemos hacer juntos. A veces hay que acompañar más que en otros casos, por supuesto. Y, bueno, es estar ahí presentes y demostrarles esto, que todos estamos comprometidos con su aprendizaje y la propuesta que les estamos dando. Quería agregarte algo más, nosotros estamos convencidos que además los chicos pueden aprender, todos los chicos pueden aprender. Y con nuestro modelo, con el modelo que estamos proponiendo y generando y armando, buscamos acompañarlos y sacarlos de ese lugar de, bueno, no, yo juego o soy deportista y entonces no puedo aprender o no me da o no sé. Queremos cambiar ese modelo y que ellos acompañarlos de manera tal que puedan sentir el placer de aprender que pueden, y pueden mucho. Facundo María, muchísimas gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS aquí en la Feria del Libro. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.